Integrantes de diferentes secciones democráticas de sindicatos estatales marcharon en avenidas de Chilpancingo este primero de mayo en conmemoración del Día del Trabajo. Hubo quienes iniciaron su marcha desde el sur de la ciudad y otros del norte, teniendo como punto de encuentro la Plaza Cívica I Congreso de Anagua, en donde reclamaron reconocimiento laboral, así como mejorar en sus diversos pliegos petitorios como son pago de bonos, basificaciones, aumento al salario y aportaciones patronales de fin de año. Fueron más de 3.000 trabajadores que llegaron a este punto donde exigieron al gobierno del estado y al gobierno federal el reconocimiento laboral y el incremento salarial que aseguran se ha visto rebasado por la adquisición de la canasta básica. Otro grupo de trabajadores, pero de la Secretaría de Salud, caminaron desde su sindicato hasta las oficinas de la Secretaría, exigiendo el reconocimiento laboral y el rechazo a la transferencia nacional, ya que aseguran perderán derechos de antigüedad. Mientras que maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa también se manifestaron, pero en los carriles centrales del boulevard Vicente Guerrero de la Autopista del Sol, con dirección al punto conocido como Parador del Marqués, haciendo una escalada en el Palacio de Gobierno, lo que ocasionó un fuerte caos vehicular. RTG Noticias, Felipe Zurita